dios le bendiga a nuestros amigos seguidores de nuestro canal youtube hoy no toca alimentar nuestro betas esto es una de las maneras que nosotros hemos usado para darle lo que es alimentación esto es un alimento basado a hígado avena y ajo el hígado nosotros lo molemos junto con el ajo y la avena y lo envasamos en estos potes lo dejamos unos cuantos minutos en la nevera para que se guajule bien lo que es el hígado ya que el hígado un poco líquido cuando uno lo lo licúa o lo muele y hoy estamos dándole lo que es la alimentación le doy saludos a aquellos amigos nuestros que se han inscrito recientemente dios le bendiga a cada uno de ustedes yo sé que ustedes están atentos también ahí a cada uno de los vídeos que nosotros subimos algunas veces nosotros innovamos cosas pero es para que ustedes también le den uso y aprendan a hacer también cosas de utilidad pues bien esta es la manera que usamos de darle lo que es la alimentación de hígado el hígado de pollo es bastante nutritivo no solamente para los seres humanos sino también para los peces ya que el hígado contiene mucho hierro para el cuerpo humano o para los peces y nosotros decidimos mezclarlo con la avena y con el ajo porque con la avena y con el ajo porque la avena va a ayudar a que el pez tenga buena evacuación para que evacue bien para que el pez no le dé lo que decimos como la hidropecía o la cirrosis hepática que es una enfermedad que le dan en el hígado al pez el ajo lo usamos como complemento de desparasitación el ajo sirve para desparasitarle el pez ustedes saben que también el ajo lo usan mucho para los niños para desparasitar los niños en poca porción entonces también nosotros usamos el complemento como el ajo también pero una cosa si le digo el hígado sólo puede echar en lo que es los potes de cristales porque porque la va a poner inmediatamente el agua turbia y la va a descomponer se le echen estos envases ya que estos envases son bastante amplios y pueden disipar la sangre fácilmente esto es algo muy fácil nosotros en otros vídeos yo sé que los nuevos escritores no se han dado cuenta pero si ellos ven en los otros vídeos que hemos subido como nosotros molemos el hígado y después de moler el hígado lo echamos en estos envases en estos potes que es una de la manera cómoda de nosotros usar y esa franja negra qué está alrededor del pote es una goma goma de tubo de bicicleta o de vehículo usted quiera llamarle y estuvimos haciendo esto ya que el pote al apretarlo para que el hígado salga la tapa solía de taparse y se derramará o sea se derramaría todo el hígado entonces nosotros le creamos esta goma alrededor como una presión para que no destape el pote así que ustedes lo pueden hacer allá en sus hogares y es una manera muy práctica muy práctica que todo lo pueden hacer ya ustedes pueden ver echamos una dos tres gotas de hígado algunas veces se nos escapa y la mano la dejamos llevar demasiado apretamos demasiado y sale mucho hígado pero no le pasa nada porque así el pez tiene que sea día y medio para estar comiendo hígado ya ustedes pueden ver vamos avanzando bastante una manera muy práctica y cómoda que hemos inventado ya que uno licuaba el hígado y con una eringuilla de la que venden en la farmacia uno sucionaba el hígado y le dejaba caer unas cuantas goticas en los potes pero ya ya como dice la palabra en el libro de daniel que la ciencia iba a avanzar esto es parte de la ciencia o sea el conocimiento es la ciencia el conocimiento iba a avanzar bueno ya estamos terminando y ya estamos casi finalizando así que vamos a echarlo en unas cuantas goticas estas hembra estas son también betas hembra estas son de las marvel beta marvel esperando que este vídeo le haya gustado a cada uno de ustedes ustedes puedan compartir con sus amigos sus familiares y con todo aquella persona que ustedes crean que sean dignos de ver nuestro vídeo dios le bendiga todo y dios le guarde y hasta otro nuevo vídeo de aquí de peces tropicales criadero jorge